Comenzamos la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, estas fechas ya navideñas, justo antes de los días de Navidad. El primero de los expedientes presentado a propuesta de la Consejería de Presidencia es para aprobar la ampliación de la oferta pública de empleo más importante que ha tenido la Junta de Castilla y León. Estamos hablando de ofertar 6.542 plazas en la oferta pública de empleo de 2018, como digo, la oferta más amplia que ha tenido la Junta de Castilla y León a lo largo de este tiempo. De estas plazas, 5.478 se ofertan con carácter novedoso y se suman a las 1.064, que recordarán que se aprobaron en el mes de marzo, vinculadas al personal sanitario. De hecho, estamos hablando de 1.143 plazas nuevas en SACIL, que unidas a esas 1.064 conforman una oferta de 2.207 plazas para el sistema público de salud. El 21 por ciento de la nueva oferta pública de empleo para personal de SACIL, para personal sanitario. El 27 por ciento, 1.493 plazas, serán para personal docente, es decir, personal vinculado a la Consejería de Educación. Mil plazas para servicios sociales, el 19 por ciento de esta oferta y un 6 por ciento también, una cifra importante, 300 plazas estarán orientadas a personal del operativo de incendios, ingenieros de montes o ingenieros forestales. En conjunto, el 67 por ciento de la oferta se concentran directamente en sanidad, educación o servicios sociales. Y es destacable también este 6 por ciento, como decimos, vinculado al personal del operativo de incendios y de seguridad en nuestros montes y en nuestros bosques. Se da cumplida respuesta en esta oferta a la tasa de reposición de efectivos, a la tasa adicional de estabilización, a la promoción interna y a las plazas de personas indefinidas no fijas, como saben, también hay que solventar. Además, se establecen requisitos y se establecen oferta de empleo para personas y colectivos de especial protección, fundamentalmente esa reserva del 10 por ciento del total para el acceso de personas con discapacidad. Y también hay expresamente recogida una mención para personas víctimas de terrorismo. Por lo tanto, 6.542 plazas en la oferta de empleo público de 2018 de la Junta de Castilla y León, la oferta más amplia que se ha hecho hasta este momento para el personal que depende y que presta sus servicios a los ciudadanos desde la Administración autonómica. Además de esta oferta de empleo público, la Consejería de Presidencia ha presentado para su aprobación en el Consejo de Gobierno subvenciones para mejorar los espacios urbanos en los ayuntamientos de Guijuelo, Salamanca y La Bañeza en León. 72.000 euros, de los cuales 52.000 son para este ayuntamiento salmantino y 20.000 para el ayuntamiento de La Bañeza. La Consejería de Agricultura y Ganadería ha presentado para su aprobación el decreto que va a regular las denominaciones de origen e indicaciones geográficas de calidad de los productos agroalimentarios de Castilla y León, una normativa nueva que simplifica y facilita el hecho de que haya cada vez más operadores actuando bajo figuras de calidad. Este nuevo decreto, que viene a recoger las previsiones de la normativa nacional, de la normativa europea y de la normativa autonómica, establece con el máximo reconocimiento los productos amparados bajo denominaciones de origen y bajo indicaciones geográficas protegidas. Estamos hablando de regular todo lo vinculado a la autorización, a las modificaciones, al reconocimiento y a la anulación de estas denominaciones geográficas de calidad. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de que bajo denominación de origen y bajo IGP, que son las dos figuras reguladas en este decreto, son 20.000 los productores que hay en este momento y 1.400 las industrias agroalimentarias integradas, el 50% de las que operan en Castilla y León en nuestro sector. El decreto mejora y moderniza la comercialización de estos productos amparados bajo figuras de calidad, potencia lógicamente el impulso de la calidad, la riqueza y la diversidad y pretende dinamizar y modernizar también los órganos de gestión de los consejos reguladores, dando mayor valor a las certificaciones de calidad. Se regula todo lo que es procedimiento administrativo y reconocimiento, modificación y anulación de denominaciones geográficas. Se establece su estructura y funcionamiento en consejos reguladores y órganos de gestión, sin que exista la obligación de tener estos órganos de gestión reguladores, como hasta este momento. Se establece el régimen de control y se crea una base de datos que dotará de mayor transparencia y de mayor información y agilidad a los operadores y también a los consumidores. Por lo tanto, estamos ante una nueva regulación en la que se ofrecen ventajas tanto para operadores vinculados a lo que puede ser la mayor simplificación para incorporarse en figuras de calidad y homogeneización de todos los criterios regulados. Información y ventajas también para los consumidores con esta nueva base de datos que dota de transparencia y de agilidad y ventajas también para la Administración, que a partir de este momento contará con un procedimiento común para el reconocimiento de las distintas denominaciones geográficas de calidad. Se establece el control oficial en establecimientos minoristas y otros puntos de venta, lo cual también es una garantía añadida en el marco de la calidad de los controles y se crean en el ámbito de lo que son las denominaciones de origen vínicas las posibilidades de mayor identificación y vinculación al territorio. De hecho, se crea la figura de vino de pueblo para aquellos vinos que estén elaborados con al menos el 85% de las uvas procedentes de un mismo término municipal o entidad local menor y el vino de paraje cuando la totalidad de las uvas con las que se haya elaborado procedan precisamente de un paraje, entendido este como unidad geográfica con continuidad territorial inferior al término municipal o a la entidad local menor, pero vinculado a las características climatológicas y agrogeológicas uniformes de ese territorio y diferentes a las de su entorno. Por lo tanto, un decreto que va a permitir garantizar y mejorar la comercialización, la identificación de nuestros productos de calidad y, por lo tanto, mejorar la actividad económica en nuestro territorio. Un procedimiento más sencillo, más controlado, más transparente a lo largo de estos 55 artículos aprobados y supervisados por la Comisión Europea, como corresponde a la tramitación normativa y apoyado también, lógicamente, por el procedimiento administrativo y la consulta amplia a todo el sector. Además de este decreto, apoyado y presentado por la Consejería de Agricultura, la Consejería de Economía y Hacienda ha presentado para su aprobación el refuerzo de los proyectos vinculados a la lanzadera financiera con 32 millones de euros procedentes en una parte, 20 millones de subvención. Un préstamo realizado desde el ICE hacia Sodical y, por otro lado, 12 millones, una subvención que concederá el Instituto para la Competitividad Empresarial a Sodical Instituto Financiero. Dos mecanismos que permitirán contar a la lanzadera financiera con 32 millones de euros y, con ello, fundamentalmente, apoyar el plan de dinamización económica de los municipios mineros en Soria y la localización cuando se trate de iniciativas para recuperar la actividad industrial y el empleo en cualquier otro punto de la comunidad autónoma. Asimismo, la Consejería de Economía y Hacienda ha presentado para su aprobación un programa territorial específico para el fomento de la zona de Béjar. Programa territorial de fomento para Béjar 2019-2021 con el objetivo de revitalizar esta localidad salmantina, favorecer la actividad industrial en esta zona en la que los datos de paro en este momento son diferentes y más elevados los de la media de Castilla y León y impulsar todo lo que son los compromisos establecidos y acordados también en ese plan de industrialización, ese acuerdo de industrialización. Estamos hablando de un plan con una dotación mínima de nueve millones de euros en tres anualidades, de los cuales siete millones de euros corresponden a la aportación de la Junta de Castilla y León y el resto están vinculados a la aportación de diputación y ayuntamiento, teniendo en cuenta que, además, este plan está también apoyado y participado por la Universidad de Salamanca. Plan estructurado en ocho ejes de acción, el primero de ellos para impulsar el polígono industrial en la zona de Béjar, el Béjar industrial, contando con rebajas, por ejemplo, en un 15% en el precio del suelo en las parcelas durante este periodo. El segundo de ellos para constituir un fondo de capital riesgo y dar cobertura financiera a los proyectos. Soporte también de la Universidad de Salamanca en el tercero de los ejes para, fundamentalmente, fomentar la orientación empresarial, respaldar creación de spin-off o start-up y desarrollar un plan de inserción profesional, prácticas y empleo. El cuarto bloque se destina a la búsqueda y atracción de inversores, dando mayor puntuación adicional en aquellas líneas de subvenciones a proyectos empresariales que elijan Béjar como zona en la que implantarse. El quinto de los ejes hace referencia a las infraestructuras con una mención especial y una inversión especial a la estación de esquí Sierra de Béjar, la Cobatilla. Se prevé también, en sexto lugar, potenciar los recursos endógenos como palanca para el desarrollo de actividades industriales vinculadas, como puede ser, a la agroalimentación o al sector forestal o energías renovables. El séptimo de los ejes incide en la mejora de la cualificación del capital humano, implicando, en este sentido, a las consejerías de Educación y de Empleo. Y, en octavo y último lugar, una orientación clara hacia la simplificación administrativa para facilitar la instalación, el establecimiento de nuevos negocios, de nuevas empresas, de nueva actividad económica y empresarial en el entorno de Béjar. Además, lógicamente, se crea un grupo de seguimiento conformado por quienes están participando en este plan. Como digo, Junta de Castilla y León, Ayuntamiento de Béjar, Diputación Provincial de Salamanca y Universidad de Salamanca. La Consejería, también de Economía y Hacienda, ha presentado la declaración de especial interés a planes estratégicos de cinco empresas para financiar proyectos de I más D con 3,8 millones de euros. Trece proyectos de cinco empresas vinculados a lo que es una inversión privada que llegará a los 13 millones de euros y la creación de hasta 300 nuevos puestos de trabajo y mantenimiento de otros 828. Iniciativas que, además, generarán unos procesos de investigación potentes y más D en sectores como la automoción, el aeronáutico, el forestal y el tecnológico. Tienen la referencia de las cinco empresas, la subvención que les corresponde y el volumen de inversión que generarán cada una de ellas en la nota de prensa. Por lo tanto, no nos detenemos más en la explicación. El último de los expedientes de la Consejería de Economía y Hacienda es para apoyar a la Fundación Santa Bárbara con 175.000 euros en sus actividades de formación y prevención en obras subterráneas. La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha presentado dos expedientes. El primero de ellos, por el que se licita el contrato de gestión del Centro Virgen del Rivero, Centro de Personas Mayores, Residencia y Atención a Personas Mayores, en San Esteban de Gormaz. 9.051.562 euros para gestionar esta residencia en cinco años. El segundo de los expedientes de la Consejería de Familia y Guardada de Oportunidades es para apoyar con una subvención de 69.238 euros a las entidades ACEM y Cruz Roja a fin de financiar la ejecución de un proyecto de atención sociosanitaria a personas beneficiarias que tienen protección internacional durante el año 2018. Es un complemento a lo que son los programas de atención a refugiados tradicionales con una atención sociosanitaria novedosa y complementaria. La Consejería de Educación ha presentado para su aprobación el apoyo al Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana con un millón de euros a fin de financiar la actividad vinculada a la investigación en este centro nacional con sede en Burgos para la actividad que realiza durante el ejercicio. Hasta el momento hay que reconocer que, además, hay una aportación importante para este centro vinculado al ministerio correspondiente en la Administración General del Estado. Estos son los expedientes que ha aprobado el Consejo de Gobierno. Yo quisiera felicitar a todos los castellanos y leoneses la Navidad en estas fechas y aprovechar para impulsar el que se consuman productos de calidad de Castilla y León, precisamente teniendo en cuenta que somos la mayor despensa de productos de calidad de Europa. Debemos estar orgullosos de ello. Estamos orgullosos de ellos, a mí no me cabe ninguna duda, pero necesitamos ese impulso a las compras, ese impulso al reconocimiento de lo nuestro, eligiendo los productos de Castilla y León. Muchísimas felicidades en estas fiestas navideñas a todos los castellanos y leoneses. Gracias. Y a partir de este momento… SEÑORA PRESIDENTA. No sé si se tiene fecha sobre la reunión que va a mantener el presidente de la Junta con los otros dos presidentes de Asturias y Aragón con la ministra. SEÑORA PRESIDENTA. No, todavía están cerrando agendas. La previsión es que fuera la semana que viene, como dijo el propio presidente en las Cortes esta semana, pero aún no está cerrada la fecha. SEÑORA PRESIDENTA. De todas formas, ¿qué expectativas tienen puestas en esa reunión después de que ayer se confirmara el cierre de Compostilla? Parece que la propia consejera de Economía y Hacienda no mostraba gran esperanza en esa reunión, de lo que pudiera cambiar la postura de la ministra en relación a la transición no tan brusca como parece que se está haciendo ahora. SEÑORA PRESIDENTA. Bueno, el hecho de que sean tres presidentes autonómicos quienes solicitan una reunión creo que demuestra la importancia que tiene el tema y la preocupación que tienen las comunidades autónomas ante el hecho de que el Estado, el Gobierno de la Nación, esté cerrando las centrales. Realmente lo que hacen las empresas es seguir por la alfombra roja y recorrer la alfombra roja que les ha puesto el Estado para cerrar las centrales. Es razonable que esto ocurra. Es cierto que, además, los pasos son esos. La empresa solicita el cierre al Gobierno, pero es el Gobierno socialista del señor Sánchez el que está impulsándolo, el que está provocando que se cierren las centrales. Por eso, precisamente, es tan importante esta reunión. Y no es solo un presidente del Partido Popular. No es solo la Junta de Castilla y León la que ve que esto es irracional. Es que, además, forma parte de la norma. Son varios presidentes de varias comunidades autónomas, de distintos signos políticos los que manifiestan la preocupación y solicitan esa reunión. Pero es que se está planteando el cierre antes de lo necesario, sin criterio, sin necesidad, sin hablar con las comunidades autónomas, sin que sean los plazos que marca la Comisión Europea, sino acortando los plazos. Y eso está provocando, lógicamente, que las empresas se animen a cerrar y lo tengan fácil. Lo que estamos esperando es, precisamente, a esa reunión para intentar revertir estas situaciones. Además, lo que ha propuesto Endesa en este caso es exactamente nada. El planteamiento de inversión que está haciendo es el que haría cualquier empresa, en cualquier situación, que quiera instalar energías renovables en Castilla y León. Es que, en este momento, hay solicitudes para instalar energías renovables de mil megavatios en nuestra comunidad autónoma, en diferentes fases de evaluaciones ambientales, de proyectos de… Bueno, ¿qué está ofreciendo? No hay alternativa, no hay transición dibujada en ningún sitio. Ni estrategia de transición, ni alternativa. Y, además, insisto, anticipándonos, incluso, a los requerimientos de la Comisión Europea. Mire, en la Robla ya se habían iniciado por parte de la empresa los trabajos para modernizarla y para poder llegar hasta el 2030. El hecho de que se recorten o se anuncie que se van a recortar cinco años ha hecho que esas inversiones ahora mismo estén en riesgo. Claro, si de lo que se trata es de cerrar cuanto antes y porque sí, pues lo están haciendo bien. Pero lo que esperamos es que escuchen a los presidentes de las comunidades autónomas antes de tomar la decisión de cierre de mil puestos de trabajo, en este caso, entre puestos de trabajo directos e indirectos, gratuitamente. Sin embargo, acaba de referirse Luis Tudanca, ahora mismo en un desayuno por las fechas navideñas, a un tuit que ha publicado el exministro Arias Cañete, indicando que hoy hemos firmado el fin del carbón. Es verdad que se habla del año 2025, pero bueno, pedía Tudanca que la Junta analizara también esta situación cuando siempre se ha criticado desde el Gobierno autonómico lo que ha hecho el Partido Socialista y lo que está haciendo en el Gobierno central ahora. Bueno, lo que hace la Junta de Castilla y León es defender un sector y cumplir los requerimientos que ha planteado la Comisión Europea hacia el 2030 y exigir lo que marca la normativa. Primero, que se escuche a las comunidades autónomas y luego que haya un plan de transición energética justo y razonable que garantice la actividad económica en esos entornos. Hasta donde sabemos ni se ha producido el contacto con las comunidades autónomas ni hay un plan estratégico en el que se garantice la actividad económica en las zonas cuando se produzca el cierre. Ni se ha establecido que el porcentaje de carbón autóctono tiene que formar parte de semis energético. Aún así, le puedo confirmar que yo no conozco un tuit ni nos movemos por impulsos a través del Twitter. Lo que hacemos es pedir una reunión a la ministra para que nos lo explique. No solo Castilla y León, sino tres comunidades autónomas afectadas por estas decisiones del Gobierno central. Sobre el asunto de la remolacha, ayer se reunió con responsables de Azucarera. No sé si tiene alguna novedad o si nos puede concretar exactamente en qué términos transcurrió esa reunión, si ha podido sacar algún compromiso de ellos. Venimos trabajando, lógicamente, como ya les comenté, con Azucarera. Hemos hablado con ACOR, hemos hablado con todos los afectados. El próximo día 26 hemos convocado Consejo Agrario también para hablar con las OPAs, pero se está hablando permanentemente, para intentar, en la medida de nuestras posibilidades, porque es cierto que la competencia que tiene la Junta de Castilla y León es limitada, impulsar el acuerdo necesario y fundamental entre unos y otros, entre industria y sector primario, para que se siga cultivando remolacha, para que siga siendo rentable el cultivo, pero también para asegurar los más de tres mil puestos de trabajo vinculados a la industria remolachera azucarera. Es cierto que la situación es muy complicada a nivel internacional, que el precio de la tonelada de azúcar ya refinado ha bajado casi a la mitad. Estábamos hablando de 600 euros por tonelada y estamos en los 360. Es decir, que se está vendiendo por parte de la industria en este momento con grandes pérdidas y que hay que buscar un acuerdo y un equilibrio entre tanto dura este problema. Hemos visto como países como Francia están impulsando el cultivo, a pesar de que hay que pasar este bache entre todos y buscar ese consenso y ese acuerdo necesario y fundamental en este momento, porque no se trata como puede ser en otros cultivos, en que se deje de producir y se cultive otra cosa y luego se pueda volver. Es que si cierran las industrias y siguen funcionando, las de los países competidores, como puede ser Francia, no se vuelven a abrir y tendríamos un problema muy serio. Por lo tanto, hay que hacer una llamada al diálogo, al equilibrio y a la responsabilidad de todos. Y estamos intentando en esa medida mediar en la medida de nuestras posibilidades. Lo fundamental es que a nivel europeo se tomarán medidas, se adoptaran las medidas necesarias para retirar producto del mercado, para habilitar apoyos a las exportaciones a terceros países, para todo aquello que se pueda considerar necesario para evitar o minimizar el impacto que en este momento tiene la bajada del precio del azúcar y el aumento de la producción. Buenos días. Yo quería preguntarle por los presupuestos y por esa firma. Los presupuestos de la comunidad. Entre tanto, no haya presupuestos del Estado, no conozcamos el techo de gasto, no conozcamos las entregas a cuenta. Es decir, entre tanto, la Junta de Castilla y León no sepa con qué fondos va a contar, no va a poder elaborar los presupuestos para decir lo que se puede gastar. Es una cuestión de responsabilidad política de la que siempre hemos hecho gala y, desde luego, lo seguiremos haciendo. Otra cosa es que se aprobará el decreto de prórroga presupuestaria para poder seguir avanzando en los compromisos, desarrollando la actividad normal de la Junta de Castilla y León y seguir trabajando a partir del 1 de enero. ¿Alguna cuestión más? Ayer el Ayuntamiento de Valladolid aseguraba que ellos ya habían pagado los siete millones que les corresponde por el tema de la sociedad alta velocidad y exigía a la Junta que pagara su parte de los siete millones. ¿Hay alguna fecha, algún indicio de pago de esa cantidad que estaba con el mercado? A ver, ustedes escucharon aquí, porque yo lo conté, cómo se había aprobado ese gasto y cómo se estaba tramitando. Si no les ha llegado a las cuentas del Ayuntamiento, hubiera llegado mañana o llegará dentro de diez días. Pero eso no es como para que un representante público, en este caso, además, el alcalde de la ciudad. Que quiero recordar, y lo voy a recordar, que en plena campaña electoral, en las pasadas elecciones, comprometió y firmó ante notario el soterramiento del tren en Valladolid y que cuatro días después, de lo dicho nada, cambió de criterio, aunque tenía toda la información, resulta que es que no la tenía y, además, plantea cuestiones administrativas que no son otra cosa que tiempos de tesorerías y de pagos al final de un ejercicio con carácter normal. Por lo tanto, creo que hace falta un poco de responsabilidad por parte de todos. La Junta de Castilla y León ha hecho lo que administrativamente tenía que hacer, que es aprobar ese gasto, y se está tramitando. Los tiempos de cada Administración pública son los que la normativa establece. Otra cuestión. ¿Cómo va a gestionar la Junta de Castilla y León la posibilidad de asignación de Pilar del Olmo como candidata a la alcaldía de Valladolid? ¿Esto supondría algún cambio, o sea, el cese en la Consejería de Economía y Hacienda? Bueno, el sábado vamos a desvelarlo, pero ¿cuál es un poco el procedimiento a seguir en caso de que esa candidatura se confirme el sábado? Vamos a ver. Lo primero que hace falta es saber si hay nombramientos, si no hay nombramientos, y quién tiene nombramiento y quién no. Luego, qué puestos que se puedan ocupar tienen carácter de elegibles o ineligibles. Eso quiere decir que hay puestos en los que se debe abandonar el cargo público con carácter previo en el momento en que las listas se presentan. Pero esto ha ocurrido en todos los finales de legislatura, cuando un miembro del Gobierno se presenta a una alcaldía. La pasada legislatura fue el candidato, el hoy alcalde de León, en su momento el alcalde de Salamanca, Rosa Valdeón, cuando estaba en la Consejería de Familia de Igualdad de Oportunidades. Por lo tanto, el procedimiento es el que está legalmente establecido. Pero vamos a esperar a ver cómo se desenvuelven los acontecimientos y no adelantar lo que no nos corresponde, porque él corresponde a otros. ¿Se ha dicho ya algo de que le hubieran llamado ya? ¿Le hubieran dicho algo? ¿No ha dicho ni mismo? Hemos tenido el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León. Me están preguntando por una cuestión de ámbito personal y de Partido Popular. Por lo tanto, no puedo decirles absolutamente nada más. Sobre la oferta de empleo público, no sé si se puede concretar que todas estas plazas se convocarán el próximo año. Se empiezan a convocar a partir del próximo año en los plazos en los que correspondan las oposiciones, las adjudicaciones, pero se puede empezar a convocar efectivamente a partir del próximo año. De hecho, las que se convocaron en marzo ya se están examinando y ya se van a incorporar en los próximos meses. Es decir, tiene una evolución lógica. Gracias. Gracias.